Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. Mi nombre es Tomás Sarmiento, soy ingeniero de sonido y productor de música electrónica especializado en mezcla, y el día de hoy paso para darles las gracias. Y para que me entiendan un poquito por qué les doy las gracias, tengo que contarles una pequeña historia, la historia de este personaje que está acá. Y básicamente arranca con un niño que soñaba con ser DJ, con tocar en eventos de música electrónica, con conectar con las personas, con transmitirles emociones y tener como ese grado de reconocimiento que tienen pues los DJs hoy en día. Y todo parte pues gracias a mi hermano mayor, el mayor mayor de todos, que ha sido como un segundo padre para mí y que me presentó la música electrónica en los viajes en carretera y demás, en carro, escuchando música a todo volumen. Esos son como los recuerdos más guas de mi infancia o lo que me hizo conectar con la música, pero desafortunadamente en el colegio nunca tuve una formación musical. No aprendí a leer partituras o a interpretar un instrumento ni nada por el estilo. Pero conocí al esposo de una prima que tenía su empresa de eventos, era DJ. Y nada, lo conocí en una novena bailable colombiana. Y él fue el primero que me mencionó que existía la carrera de ingeniería de sonido, que hoy soy ingeniero de sonido. Y bueno, obviamente se me quedó el chip ahí. Cuando terminé el colegio dije, voy a estudiar ingeniería de sonido. No tengo ni idea de nada de música, pero voy a estudiar ingeniería de sonido. Y gracias a Dios la carrera tiene mucho más alrededor que solamente la parte musical. Y bueno, nada, eso fue como de las partes que me costó aprender. Y cuando salí de la carrera salí sabiendo sobre producción musical, mis clamas, bla, 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 bla. Y sabiendo sobre programación también un montón, que me gustó mucho. Y de hecho hoy me dedico a programar. Pero quedé con la espinita como, ok, y mi sueño qué. Entonces dije como, bueno, existe YouTube. Vamos a crear un YouTube y vamos a explotarla. Y abrí YouTube y me estrellé con otro de mis miedos, que era este, la interacción, Tomás, cámara, cámara, Tomás. ¿Por qué era uno de mis miedos? No tengo ni idea, pero a mí me pedían una selfie, me sudaban las manos, me temblaba el cachete mientras me tomaban la foto, era un tico horrible. No sé, le tenía pánico a las cámaras. Pero decidí enfrentarme a ese miedo porque pues mi sueño fue más grande, mi sueño de conectar con las personas fue más grande. Y a pesar de que mis primeros videotutoriales, que por ahí están todavía, a pesar de que mis primeros videotutoriales me veía bien incómodo hablando en la cámara, pues nada, de a poquitos fui soltando. Empecé a hacer otro tipo de contenido como reacciones, blogs, ahorita estoy haciendo podcast y demás. Obviamente lanzo mi música en YouTube también, además en todas las plataformas, que me encuentran como Tomstar95 en todo lado para los que siempre me preguntan. Y ese proyecto y el hecho de haber roto ese miedo me ha permitido conectar con muchas personas, como The ABM, que fue el primero en hacer un remix oficial de una de mis canciones, que es lo que están escuchando en el fondo. Speakerboy, que ha participado en mis podcasts. Juanfe, que es otro colega ingeniero de sonido que grabamos un podcast hace poquito con él. Hay gente que ha comprado mi música en plataformas, escuchan mi música y pues nada, también ahorita estoy haciendo un remix contest al que se han inscrito 62 personas, yo esperaba que se inscribieran 20 y pues nada, se ha creado una comunidad gigante alrededor de todo el tema de la música y eso es lo que vengo a agradecerles hoy. Y por el hecho de agradecerles también quiero ofrecerles mis servicios. Ustedes saben, todos los que siempre me escriben por Instagram, que yo les contesto, cuando me piden asesorías, tienen dudas de producción, quieren que escuchen sus canciones y demás, pues nada, acá estoy. Obviamente me pueden escribir por Instagram, también les ofrezco mis servicios de producción, mis servicios de mezcla, de mastering y demás. Aquí estoy para ustedes, estoy a un mensaje de distancia, a un comentario de distancia y nada, gracias por apoyar mi contenido, gracias por estar siempre ahí, gracias por ayudarme a romper el miedo y a eso venía a vi.